Superespectadores de 13TV, muy buenas tardes. Es tiempo de superpeli y por eso lo mejor es que nos pongamos cómodos para disfrutar de una gran producción protagonizada por James Stewart, Bahía Negra. Por su parte el Partido Socialista ha mantenido su abstención. En su debut como portavoz José Luis Ábalos le ha negado el voto a Pablo Iglesias. Peligrosas mofetas Susana Ollero, buenas noches. Y van de procesión además. Son muy piñeteras las mofetas. Yo nunca me he encontrado con ninguna. Hoy le traigo una buena noticia. Ya puede olvidarse de las escaleras de su casa. Con las sillas albascaleras de ThyssenKrupp en casa, puede subir y bajar de forma cómoda y segura. Además mandará una carta a Ana Pastor pidiendo comparecer en el Congreso. Pues ahí tienen los teléfonos. El 905-855-001, si están a favor. Y 905-855-002, si opinan lo contrario. También tenemos un teléfono de WhatsApp. Esta semana, como decía José Luis, ha sido trágica para los bosques españoles. Si el fin de semana pasado veíamos como el fuego arrasaba más de 8.000 hectáreas en el Parque Natural de Doñana, este miércoles se declaraba un incendio en Gátova. En el otro extremo de la tabla se sitúan los autónomos que han recibido la pensión más baja. Apenas 700 euros mensuales. Y con estos datos nos hemos preguntado, ¿cómo piensa pagar el gobierno las pagas extras de las pensiones este año? A todos nos gusta tener la casa impecable. Dedicamos muchas horas a la higiene y limpieza del hogar. Y a simple vista puede parecer que está limpio. Por supuesto, si tienes niños pequeños o personas mayores, adviérteles de la importancia de no abrir a cualquiera. Perdona, pero yo querer quiero a todo el mundo. ¿Eh? Algunos los quiero cerca, otros los quiero lejos, otros les quiero pegar un puñetazo en la cara. Pero como querer querer yo quiero a todo el mundo, Dios me libre. Hola, ¿qué tal? Me gustaría encontrar un nombre que no sea Gilpollos. ¿No existen? ¿Me marcho? Vale.